Yo me enorgullezco de que hasta los 11 años y medio pude beber de la leche materna y por eso soy tan rápido con mi mente. ¿Usted sabe que mi ley comenzó como panelista de programas de farándula? ¿Y se caracterizó al principio por tener un peinado ridículo? ¡Que sí, carajo! Dime una frase en francés, por favor. Merci. No sé cómo se dice en francés, pero en inglés sí lo sé. Sugar Mom. Sugar Mom. Que más grande me gustaría mucho ser comediante, así que Felipe Abello eres como mi modelo. Es un camino muy difícil. Esto no comenzó. Llegamos al teatro. ¿Pero está cerrada nuestra entrada? ¿Qué pasó? Hola, ¿nos pueden abrir acá para entrar? Sí, la están abriendo ahorita, ¿sí? Gracias. Ya, mi amor, ahí tengo los guardias abiertos. Gracias. Ya. Sí, pues tenemos show. Tenemos show en 10 minutos más. El show parte de las 6 y son... 51. 51. Esto es porque lo atrasaste. Sí, te quedaste arreglando, te quedaste los pelos. Es que la línea. El bigotito, las joyas, el reloj. El Gucci. ¿Cómo Gucci? ¿Anda todo Gucci usted, maestro? Sí, Gucci. Gucci Boys Club. Así se llama mi grupo. ¿Y ese ejercicio, maestro, que te cojo hoy día? Sí, hoy día hice bíceps. Hoy día hice bíceps. Para que la bolera me quedara así. ¿Cuándo se escarga? Y me, 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 me... Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Qué? Algo cómodo y acordado a temperatura. Te encargo de la humedad que está... Que está viviéndose debajo de este látex. Idea mía o se está produciendo por estos días aquí en Santiago un enjambre sísmico. Manejas el concepto, ¿no? Bueno, ¿tú sabías que tiembla todos los días? Al menos en Chile. Todos los días hay a lo menos 21 sismos. ¿Sabías? Solo que son tan de baja intensidad que uno no los percibe. O sea, los más perceptivos. Sí percibimos. Se acaba de producir uno. 3,4 la ligua. Perdón, Mercalli. Solamente uno percibe los que son más fuertes. Aquí han habido tres o cuatro temblores y la gente acá se nota al tiro. Los que están más habituados al público extranjero. Que no está habituado. Que no está habituado. De ahí el caballero que se desecó. Esa vez, esa vez. Pero afortunadamente están con alguien que transmite tranquilidad. ¿Sí o no? A mí se me puede criticar de muchas cosas. Pero de que transmito tranquilidad, eso sí. Se transmite acá tranquilidad. Ya estoy incomodísimo, pero transmito. No sé qué tengo, fíjate. No sé qué es un don. La tranquilidad. Hablar en público es algo súper difícil. ¿Le ha tocado hablar en público alguna vez? Ya, pues empatía entonces por esto. Imagínate, hablar en público y con un látex y con gente desnudándote con la mirada. Porque eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Y yo no soy particularmente buen mozo. Se te olvida, pero yo no soy particularmente buen mozo. Mírame bien. Y ya tengo mis años. ¿Tú sabes que yo ya tengo mis años ya? Eso no. Tú tampoco eres tan joven, fíjate. No, lo de la edad, fíjate yo. Y por eso yo recalco que este show es familiar. Porque realmente congrega a personas de distintas edades. Por ejemplo, acá. Aquí ustedes nos están mirando. Yo los estoy mirando. Son un crisol. ¿Qué? Un crisol variopinto. Es de personas de distintas grupos etarios. A ver, voy a preguntar. Personas, por favor, que aplaudan. Los que tenemos menos de 20 años. Ah, tienen. Menos de 20 años. Ah, mira. Mira, 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 mira. Es un aplauso adolescente. Fresco, pero con dudas. Porque la adolescencia, la adolescencia es adolecer. O sea, padecer lleno de dudas, lleno de complejos. Lleno de complejos, sí. Yo cuando a los 20 años. ¿Tú dirías que me iba a vestir así a los 20 años? Ninguna posibilidad. Cuando ya todo está perdido, tú te viste así. Cuando ya, ¿qué importa? Pero uno a cierta edad, no. No, no, que un rollo de acá. Mira ahora que me interesa. ¿Qué me interesa? Sáquenme de acá. No, yo creo. He estado fascinado. Y por eso les cuento estos logros para mí. Porque yo nunca en mi vida creí que yo iba a poder desarrollarme en mi trabajo de la manera que lo he podido hacer. Esta semana los jóvenes dieron la PAES. Que se dio el lunes y el martes, ¿no? Alguien de acá del grupo dio la PAES. Dio la PAES. Diste la PAES. Diste la PAES. Diste la PAES. Diste la PAES. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Mediano. No era lo que esperabas. Perfecto. ¿Cómo? ¿Durante el desarrollo de la prueba? ¿Posterior a la prueba? ¿No fuiste a la prueba? Es que la del lenguaje, domingo. La de ciencias todas las chuncadas. Y el matemático es mejor. Ah. Medicina, ¿no? ¿Pero la diste por probar para el próximo año dar la mejor? Eh, no. ¿Pero no la diste pensando en que querés entrar a la universidad? No, es que mi carrera no me pide. Ah, ¿viste? ¿Y qué querés estudiar? Señora de la universidad. Ah, claro. No pide. Y la diste por darla, por darla. Sí, yo di en esos años, ¿ah? En esos años se daba la prueba de aptitud académica. ¿Tú te acuerdas? La prueba de aptitud académica. Pero que es lo mismo, ¿ah? Lo mismo que la paz es. O sea, no lo mismo. Mucho más difícil. O sea, ¿tú crees que iban a aceptar que una luna no dormí? Y la otra la... No. Eso que relata ella, esa irresponsabilidad propia del reggaetón y nada. No, eso no se podía. Mira, tú sabes que la prueba de aptitud académica eran salas que estaban custodiadas por militares. Militares. ¿Por qué? No sé. Pero había militares. ¿Qué hicieron a robar? Los pupiles, el lápiz, el Faber-Castell número dos, que era el... No, no sé. Pero así era. Es que vivíamos en una época mucho más severa. O sea, dormí a la chuta. Eso que dice ella, que todavía estoy... Estoy impactado. No, en mi casa me decían, no, vas a terminar siendo el asmerreír de la gente. Vestido como un payaso. Asqueroso. Por eso estoy tan contento que he podido viajar, conocer otras, como te digo, otras culturas y he sido muy bien recibido. Muy bien recibido en otros países. Por ejemplo, Argentina. Y sabes que allá, ¿sabes? Bueno, ellos estaban en otras, porque el domingo fueron las elecciones allá y eligieron a mi ley. Mi ley. ¿Te gusta mi ley? Mira, yo he tratado de evitar los temas políticos para no dividir. Y justo metí al tema de mi ley. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar de política y todo, pero la audiencia, muchas personas se enojan. ¿Por qué me van a votar, por ejemplo, o vienen a elecciones ahora? ¿Sabía? ¿Sabía? ¿Tú ya votaste ya? Por mi ley. ¿Tú sabes que mi ley comenzó como panelista de programas de farándula? ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Y se caracterizó al principio por tener un peinado ridículo? ¡Que así, carajo! Eso nomás quería decir. Para conocernos un poco más. Que pasen las cajitas, por favor. Deseo que no me echen del trabajo por venir. ¿Pero por qué te van a echar del trabajo? Ah, porque nos faltó el trabajo y vino para acá. Ah, es motivo de despido. ¿Quién es la persona que faltó a su trabajo por venir? Lo agradezco mucho. Querido, pero tiene un trabajo que no te gusta. No, no. Te había pedido permiso, pero cuando supo que era bello se enojó un poco, que era algo más importante. Había que meterme a mí para descalificarme, ¿no es cierto? Gracias por estar acá, querido. Gracias por venir. Deseo siempre tener una amiga tan bacán como la Dani, que me invitó al show. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quién es Dani? ¿Cuál es el valor de la entrada de este espectáculo? Perdonen la pregunta. Yo debería esto saberlo, yo debería saberlo. Más, no lo sé, es una información que a mí se me niega y yo he preguntado. Preguntado. ¿Cuánto vale la entrada? Yo la última vez, cuando yo veía estos shows, porque antes yo era mi productor, mi todo. Yo era mi todo. Antes yo era mi todo. Y ahora veo nueve personas ahí. Nueve personas más ahí. ¿Qué es esto, la orquesta de la filarmónica? Bueno. Yo quedé, en la época en que yo era el productor de mis eventos, este show, y que es el mismo show. Que he venido haciendo por años, el mismo show. La entrada valía cinco mil pesos. Yo sé que el IPC ha subido, la inflación, mi ley lo dice siempre. Imagino que el show tiene un valor un poquito mayor. ¿Rondará los diez mil pesos? ¿Cómo? No es la manera tampoco. Ojalá, no es la manera. Estoy siendo súper transparente. Señor, yo estoy preguntando porque estoy de tu lado. ¿Usted es el que está hablando? ¡Qué feo! Querido, querido, no tiene ningún problema en estar en contra de este show. ¡Pero no lo niegues! Perdón, ¿no fuiste tú? Ah, te he pedido mil disculpas. Te he pedido mil disculpas. Y por tu simpatía, ¿con quién vives? Con mi mamá. Perfecto. Qué lindo, fíjate. Si tienen la posibilidad, sobre todo los más jóvenes, de vivir con sus padres, extiéndelo la mayor parte del tiempo posible. Te lo digo sinceramente, porque yo creía antes, como estúpido que era, no, irme lo antes posible de casa. ¿No? Y yo me fui temprano de casa, a los 31, mal. Todavía no estaba totalmente formado. ¿Cómo quisiera hoy yo dormir en el regazo de mi madre? Fíjate, con mi padre que ya se han vuelto más viejito. ¿Te estás riendo de mis padres? ¿Cómo no haber extendido el periodo de la lactancia? ¿Te parece de mal gusto lo que estoy diciendo? Yo me enorgullezco de que hasta los 11 años y medio pude beber de la leche materna y por eso soy tan rápido con mi mente. Yo, mil temas. ¿Por qué? Mente privilegiada. Mente privilegiada. Leche materna. ¿Hasta qué edad viviste leche materna? Eh, un año creo, no sé. Poco, poco, poco. José, pectorales. Eres muy simpático, querido. ¿A qué te dedicas? Trabajo en eventos igual. Todos trabajan en eventos acá. ¿Qué tenemos algo de los eventos que pudiese... Algo cototo, algo cotodoto. Un parlante, gentileza de Go Tecnología para nuestro amigo. Un parlante de primera tecnología. Y esto es gracias a Go Tecnología. Es una barra de sonido envolvente. Surround. Hace entre de galla, Javiera Carril. Gracias, querido. Y me mandas el saludo a tu madre. Gracias, querido. Vamos con un arrepentimiento. Arrepentimiento. Me arrepiento de no haber venido con mis hijos al show. Moni. Moni. Tráigalos para la próxima Moni. ¿Te diste cuenta que era un show absolutamente familiar? Moni, yo mal. De nuevo. Me encanta ver los errores de los demás. ¿Qué debió haber dicho, querida? Dije que me arrepiento de no haber venido antes con mis hijos al show. Es que antes no es con A-H. No. Entonces usted escribió no haber venido antes con mis hijos. Antes. Antes. No, dice antes, dice. Vaya a pedirle disculpas a la señora. Querido José, vaya a pedirle disculpas. Ya, disculpe. ¿Quién es? Tengo a ver, disculpe. Faltó leche materna. ¿Y cómo no va a ver bien? Mira, yo cumplí 50 años y te veo perfecto. José. Oye, Felipe, además coloqué la plata bien y va. Por eso yo me arrepentí no haber venido antes. Porque la parte económica no la tenía. Entonces ahora se pudo. Ahora que estoy con mis hijos, los tres. Y para este lindo grupo familiar, ¿qué tenemos, querido José? Tenemos para este grupo una licuadora de mi idea. Así es, una licuadora. Licuadora de mi idea. Una empresa que nos patrocina, fíjate. A nosotros, al equipo de fútbol del... De Manchester City. El Manchester City. A Holland, Holland y a mí. A mí. Hay una licuadora, es para la dama. Gracias por haber venido. Gracias, Felipe. Te quiero muchísimo. Los quiero mucho. Te vemos todos los días en YouTube. Muchas gracias. Linda gente de YouTube. Gracias. Eres muy agradable, fíjate. Ha estado viendo el espectáculo con mucha atención hoy. ¿Quién te acompaña? Valentina, mi polola. Son una pareja reciente, me imagino. No tanto. A ver. A ver. ¿Alguien del grupo acá fue criado con golpes por los padres? Que levante la mano los que fuimos golpeados por nuestros padres. Si hay un drama así tremendo. No, no. Pero que hicieron su cachetada como era antes. Se les nota, fíjate. Se nos nota, porque buscamos la aprobación, rehuimos del conflicto. Yo soy así, un grito y relativamente rehuyo. ¿La respeta? Sí. ¿Te respeta? Sí. ¿Qué edad tiene, señor? 23. ¿Qué edad tiene, dama? 23. ¿Han tenido relaciones prematrimoniales? ¿Qué? ¿Has tenido relaciones prematrimoniales? Amigos, amigas. Si van a mantener relaciones prematrimoniales, no quiero saberlo. Porque al menos yo soy de la vieja escuela, a escondidas, siempre a escondidas. Siempre a escondidas. Yo soy de la crianza de la doble vida. Cuando no había redes sociales, los caballeros tenían una o dos familias. Así era antes. Hoy día no se puede porque... O sea, no, 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 yo no... Para esta simpática pareja, y espero que pronto contraigan nupcias. Ojalá casarse muy pronto. ¿Qué tenemos para esta linda pareja, querido José? Tenemos unos audífonos gamer. Gentileza de Go Tecnología. Oh, gracias. Go Tecnología. Hace entrega de ellos el concejal Gonzalo Paredes. Cuestionadísimo. Se filtraron unas llamadas. Asqueroso. Muchas gracias para que compartan. Y gracias por el buen humor. ¿Quién es la persona que ha venido más de lejos hoy día? Todos participamos. Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas. Tierras del presidente Gabriel Boric. ¿Votaste por él, querida? No te gusta Gabriel Boric. No te gusta Gabriel Boric. No votaste por él. Obvio que no. Obvio que no. Eres bastante polémica, querida amiga. ¿Es nuestra amiga de Punta Arenas la persona que viene más de lejos hoy día? ¿De dónde? Francia. Ah, Francia. ¿Vía Francia? ¿Viste en Chile? Ahora vives en Francia. ¿Viste que había show? Punto ticket. Conseguiste entradas y estás acá. Estás acá. ¿En qué parte de Francia vives? En París. En París. ¿Tienes algún cuenta de luz o agua que con lo que podamos corroborar que eres de París? No, te creo, querida. Te creo, querida. Dime una frase en francés, por favor. Merci. Tú eres de Punta Arenas, querida. Dime una frase que solo se dice en Punta Arenas. Te la oye. Así dicen. ¿Cuál otra? Otra, otra, otra. ¿Qué? Como leña. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué? Como leña. Como mazo, como leña. Curado. Entonces, es nuestra amiga conocida como la mitómana de Francia. Yo le creo absolutamente. ¿La persona que vino más de lejos a este humilde espectáculo? Yo de Francia, pero de más lejos. Nunca pensó que esto iba... Dos personas de Francia. ¿De qué parte de Francia? Porque ella es de París. De Lyon. Lyon. Ahí está el río. Sí sé. ¿Tú eres chileno? Mi mamá es chilena, pero no me puede... Si pudieses decirme algo en francés. No tengo dónde quedarme. No sé cómo se dice en francés, pero en inglés sí lo sé. Sugar mom. Sugar mom. Es de Lyon la persona que viene más de lejos. Lyon a la una. Lyon a las dos. La persona que más de lejos nos visita hoy agradeciendo a nuestra amiga de París, pero París acá a la vuelta. Aplausos para nuestro amigo de Lyon que viene al escenario, por favor, querido. Y hay premios para nuestro amigo que tenemos, querido José. Para nuestro amigo tenemos un teclado gamer gentileza de Go Tecnología. ¿Cómo? Perdón, me dijo algo. Mira, qué increíble. Yo he sido en Europa y yo tendría mucho más arrastre que acá. ¿Qué me decías? Que más grande me gustaría mucho ser comediante, así que Felipe Avello eres como mi modelo. es un camino muy difícil. Esto no comenzó de un día para el otro. Yo he tenido que trabajar muy duramente para lograr tener un espacio en este país. Pero allá tienen otra tradición, para allá te va a ir muy bien. Allá te va a ir muy bien. ¿Y me decías que tocabas teclado también? También un poco. ¿Haceste todo tú? Intento, pero noto como tú lo haces mejor igual. Un teclado. Ah, pero un teclado de computador. Pero ahí bajas canciones y toca igual. Gracias, querido. Muy simpático. Muy simpático. Simpático. Muchas gracias. Ojalá nos veamos otro día. Chao. Ah, y les tengo un regalo. Chao, gracias. Ya, amigos, hemos terminado el show de hoy. Nos vamos para la casita. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Eso lo aprecio tanto como aprecio también tus comentarios. ¿Y sabes lo que aprecio también? Tu like. Dame tu like. Dame tu like. Dame tu suscripción. Suscríbete si no lo has hecho. Subimos videos tres veces a la semana, así que tienes aquí diversión. Aquí no se pasan penas. Aquí no se pasan penas. Muchas gracias y hasta la próxima. No se pasan penas. 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 ¡Gracias!